3, 2, 1. Hola, buenas tardes para todos. Qué bueno estar de nuevo conectados en uno de nuestros espacios de bienestar y salud integral. Nuevamente el día de hoy, acompañados por todos ustedes muy puntuales. Aquí tanto por colaboradores de Corona, el equipo de cocementos y por nuestros familiares y amigos a los que hemos venido compartiendo estos espacios de bienestar donde estamos tocando temas que en esta época son de mucho enriquecimiento personal y aprendizaje y claves para todos los desafíos que todos estamos viviendo. En la sesión pasada estuvimos hablando de finanzas personales y gracias a toda la participación de quienes estuvieron en ese conversatorio y a las preguntas que tuvimos, tenemos un segundo conversatorio también de finanzas personales. Recuerden que para la efectividad de este espacio vamos a estar utilizando el chat. Ya varios de ustedes nos han estado escribiendo ahí saludándonos. Buenas tardes. A través de este medio poder compartir todas sus inquietudes, sus preguntas. Yo las voy a ir recogiendo. Algunas preguntas las uniré. Otras pueden quedar en pausa, pero buscaremos retomarlas al final de la reunión. No dejen de aprovechar este espacio para que podamos encontrar todas sus inquietudes y recomendaciones. Si en algún momento llegamos a tener problemas de red, recuerden que esto hace parte de la nueva normalidad. A veces puede ser un desafío que la red en una u otras ciudades u otras regiones no fluya tan bien. Entonces ahí les vamos a pedir mucha paciencia, simplemente esperar unos minutos a que se vuelva a reconectar si algo así llega a pasar. Aquí detrás de cámaras hay todo un equipo de soporte. Si llego a ser yo el que me desconecto, entrarán al rescate para que el conversatorio pueda seguir de manera fluida. Y para quienes en algún momento de pronto dejen de escucharnos, volver a reconectarse es una buena alternativa. Pero también decirnoslo por el chat para nosotros validar que todos nos están escuchando. Entonces, ahora sí, quiero contarles que la persona que nos acompaña el día de hoy, nuestra invitada es Lina María Díaz. Lina María Díaz es especialista en el campo financiero, es la gerente de la empresa de consultoría Visión Financiera, es aliada también de protección. Y el día de hoy nos va a estar acompañando con contenido complementario que ya nos trae. Y vamos entonces en el transcurso de ese contenido y resolviendo las preguntas que se vayan generando. Lina, bienvenida. Julián, muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. Espero que este espacio de verdad sea bastante provechoso para todos. Este tema es súper vigente en este momento. Y espero que al final de la charla queden con bastantes tips desde la parte de manejo de finanzas personales en esta época de crisis. Entonces, la idea... No, con mucho gusto. La idea, yo tengo una presentación que traje. Es como un derretero que vamos a ir siguiendo. Y podemos ir haciendo todas las preguntas que vayan surgiendo en la medida que vamos desarrollando la presentación. Entonces, voy a empezar. Todos sabemos que en este momento, pues con la situación actual que estamos viviendo, hemos tenido diferentes cambios, tanto a nivel personal, a nivel familiar, a nivel, obviamente, de nuestra parte financiera. Y digamos que es el momento como para cuestionarnos y hacer una especie de diagnóstico desde mi parte de finanzas personales. Entonces, cómo ha sido mi comportamiento hoy, cómo ha sido en el pasado, cómo me tomó hoy realmente esta situación que estamos viviendo. Si estamos en una situación en la que teníamos un fondo que me podía generar una estabilidad financiera presente y futura para mí, para mi familia. O definitivamente, me cogió en un momento en el que me tomó por sorpresa, no estaba bien organizado. Y ya con todos los cambios que vamos a empezar o que estamos teniendo en muchas de nuestras familias, sea porque hemos tenido disminuciones en nuestros ingresos, o porque algún miembro de la familia que colaboraba para el tema financiero nuestro se quedó sin empleo. Empezamos a sufrir un montón de cosas en la parte de ajustes, en la parte de finanzas personales nuestras que tenemos que empezar a revisar. Entonces, yo sí quisiera para empezar a interiorizar hoy cómo estamos en la parte financiera que nos hagamos estas preguntas. Y es cómo está mi salud financiera hoy, yo en qué he estado gastando mi dinero y finalmente si lo estoy gastando o estoy teniendo hábitos saludables en mis finanzas personales. Y si hoy como tal, yo por la situación que estoy viviendo, estoy teniendo por lo menos un fondo de emergencia que me permita contar ante una situación de dificultad económica, sea por lo que estamos hablando o por la disminución de mis ingresos o porque mi pareja posiblemente que me colaboraba a mí en mi parte financiera se quedó sin trabajo y también hay una disminución como tal en mi parte de ingresos familiares. Entonces, estas preguntas nos van a ayudar definitivamente a ir interiorizando qué tenemos que ir pensando para hacer desde hoy y cómo puedo planear mi propio futuro, ajustarme a lo que hoy realmente estamos viviendo, cómo es mi situación actual y cómo puedo planear para poder generar de verdad esa estabilidad financiera que necesitamos para estar tranquilos nosotros y nuestras familias. Acá les tengo también otras preguntitas adicionales que nos podemos ir contestando también a nivel personal que es importante dentro del tema de planeación financiera. Entre ellas es si llevo un presupuesto de gasto mensual y en este punto también no solamente es llevar el presupuesto de gasto mensual, también es finalmente yo si llevo ese presupuesto y efectivamente lo estoy ejecutando porque muchas veces yo hago un presupuesto pero no lo ejecuto. Eso pues digamos que para que lo tengamos en cuenta. Otra pregunta importante porque me ha pasado mucho en todas las asesorías que normalmente hago con las personas y es que les pregunto cuánto es el valor que realmente tú te ganas, cuánto te está llegando después de todas las deducciones que tú haces, para eso ser un punto de partida sobre el nivel de ingresos que yo estoy manejando y de ahí partir para el presupuesto que vamos a hacer. Tercero es si hoy yo, de acuerdo a mi situación actual y todo lo que he tenido de comportamientos y hábitos financieros, he logrado construir un fondo de emergencia que me permita ante una situación de crisis como la que estamos viviendo, pues tener un poco más de tranquilidad y que me genere digamos que esa estabilidad financiera. Y por último es qué porcentaje de valor de mis ingresos hoy lo estoy destinando realmente a un ahorro. Entonces es bastante importante entonces en estos momentos el tema de la planeación financiera. Para no enredarlos con qué es planeación financiera porque finalmente es algo muy sencillo y muy simple. Cuando uno hace cualquier tipo de planeación, sea financiera, sea para nuestras vidas, vamos a tener siempre un norte, vamos a estar enfocados en unas metas o algo que debemos cumplir. Y esto nos va a ayudar a evaluar realmente hoy cómo está mi situación actual, debo establecer ese plan de acción para poder cumplir esa meta o ese sueño y por último ejecutarlo. Ahí esos son como los tres puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta para poder nosotros lograr tener una estructura financiera sólida hacia el futuro. Y aquí digamos que es súper importante la disciplina porque muchas veces lo que hacemos es que nos ponemos a hacer el presupuesto muy juiciosos, miramos supremamente bien todos los gastos y los ingresos que estamos teniendo, pero finalmente nos desviamos continuamente en el mes en el qué hacer. Se nos van yendo un montón de cosas que no nos permiten ejecutar ni nunca llegar a esa meta que queremos lograr. Entonces, es súper importante el tema de planeación financiera y en este momento sí que cobra relevancia. Toda la vida ha sido importante y digamos que en la planeación financiera establecer ese plan de acción también es lo que nos va a ayudar a cumplir y a llegar a cumplir ese sueño que nosotros nos tracemos en su momento. Entonces, muchas de las preguntas es lo primero que tengo que hacer es hacer un presupuesto familiar. Acá yo sugiero y es súper importante que las personas que tenemos pareja o que tenemos ingresos familiares compuesto por varias personas de la familia, hagamos este presupuesto de forma familiar. Muchas veces hacemos el presupuesto individual y terminamos gastando o endeudándonos en forma individual sin tener en cuenta realmente a la pareja. Y eso qué pasa, eso lo que hace es que al final pues termina, esto es un negocio, el tema de la familia es un negocio porque finalmente si todos estamos hablando para el mismo lado en tema de metas, en tema de presupuesto, pues vamos a lograr esas metas y sueños que tenemos como familia. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para hacer mi diagnóstico de mi situación actual, de cómo estoy, para poder arrancar y poder planear hacia adelante qué quiero como meta, como futuro y que me pueda ajustar realmente a la realidad que estoy viviendo, debo cuantificar realmente cómo son mis ingresos y mis egresos en forma mensual. Para los ingresos, súper importante, realmente uno en la parte cuando es empleado, uno dice, yo me gano, no sé, tres millones de pesos, pero resulta que esos tres millones de pesos no son realmente tres millones de pesos. ¿Por qué? Porque hay unas deducciones que son obligatorias como es, digamos, que la salud, la pensión y el fondo de solidaridad pensional. Aquí hablamos que a nosotros de nuestros ingresos hay un 4% que siempre se va a ir destinado a la salud, un 4% que se va a ir destinado a la pensión y dependiendo de mi salario voy a tener algo que se llama un fondo de solidaridad pensional. Tercero, viene el tema de retención en la fuente. No todas las personas tenemos retención en la fuente, pero hay muchas que sí, dependiendo del salario en el que nos encontremos y en la base. Entonces, esa retención en la fuente es algo con lo que yo no puedo contar porque finalmente no va a ser base de mis ingresos financieros. Y el tema de pago de deudas. Entonces, finalmente, cuando yo ya tengo todo el rubro de ingresos, que voy a mirar qué pueden ser ingresos, ahorita más adelante vamos a ver en detalle qué tipo de ingresos tengo que tener en cuenta dentro de mi presupuesto y sacar muy bien, identificar realmente qué es lo que a mí me está llegando para poder tener un punto de partida real de lo que me está llegando y poderme proyectar hacia el futuro. Hay unas deducciones que ya son voluntarias, cierto, que son ahorros que yo puedo tener, sea de fondo de empleados, fondos mutuos, fondos de pensiones voluntarias, que ojalá estuviéramos todos en este tipo, digamos que de deducción. ¿Por qué? Porque lo que normalmente nosotros, cuando asesoramos a una persona, decimos que debe tener por lo menos como ahorro identificado dentro de su presupuesto, de su planeación financiera, perdón, es que debe ahorrar como mínimo entre el 10 y el 20 por ciento de sus ingresos laborales, sea que lo ahorres a través de fondos de empleados, de fondos mutuos y de pensiones voluntarias. O sea, es un ahorro que tú vas a tener destinado para algo que finalmente te va a servir en un futuro como fondo de emergencia para cumplir una meta y que más adelante vamos a poder ir mirando ya más al detalle. En cuanto al tema de gastos, vamos a hacer, y ya enseguida también en la siguiente diapositiva que vamos a mirar, vamos a identificar realmente cuáles son nuestros gastos vitales, cuáles son importantes, cuáles son suntuosos, porque de ahí también parte y es uno evidenciar supremamente bien en qué me estoy gastando realmente yo mi dinero. En el tema, digamos que los presupuestos, es importante que estos presupuestos no sean presupuestos fijos, son presupuestos que realmente puedan ser móviles y que yo pueda ir ajustando de acuerdo a la situación que yo vaya viviendo, porque así como estamos viviendo hoy una situación que puede ser difícil de disminución de ingresos, yo puedo también estar viviendo una situación en años posteriores o en meses posteriores que me permita tener unos ingresos mayores y que yo ya pueda tener de pronto una mejor posibilidad de hacer ahorros. Entonces, los presupuestos como tal hay que irlo revisando y ajustando de acuerdo a lo que estemos también viviendo. Obviamente, tenemos que tener claro, y ahorita les voy a dar esos puntos específicos para construir el presupuesto, que ya los vamos a ver, que no podemos, digamos que evitar, o sea, que tenemos que seguir disciplinados ese presupuesto, porque finalmente el inconveniente que muchos de nosotros tenemos es que hacemos un presupuesto supremamente bien hecho, pero ejecutarlo es difícil porque se nos empiezan a presentar diferentes imprevistos. Entonces, lo que vamos a mirar es que, y hay un secreto en la parte financiera, y es que lo que nosotros ganamos, sino, digamos que el secreto no está en lo que ganamos, sino en lo que gastamos. Y eso sí se los digo yo que es algo supremamente interesante, porque en los años que yo llevo asesorando personas, yo me doy cuenta que el que quiere hacer el ahorro y es disciplinado y organizado para hacer ese ahorro, seguramente lo va a poder hacer. Es difícil ver, por ejemplo, personas que ganan ingresos supremamente altos y que uno llegue y le diga a la persona, necesitas ahorrar esto para el tema tributario, o porque estás cumpliendo tu sueño, o quieres cumplir esa meta o ese sueño, y no tienen ni siquiera la capacidad para ahorro. Entonces, realmente, el secreto no está en lo que nosotros ganamos, sino realmente en lo que vamos y cómo estamos gastando y haciendo los hábitos financieros que estamos teniendo. Entonces, vamos a mirar en este cuadrito. Así más o menos a ustedes les van a enviar, no sé si ya se los alcanzaron a enviar, Julián, un Excel donde cada uno va a poder ir mirando y colocando de acuerdo a su presupuesto inicial, cuáles son los gastos que estamos teniendo. Entonces, hay unos gastos que son vitales. Acá digamos que es importante revisar si estoy en casa arrendada, si estoy en definitivamente tengo mi casa propia, pero tengo que pagar un crédito hipotecario, si tengo vehículo. Entonces, los gastos vitales como tal son los que me van a dar esos gastos para vivir yo y tener mi calidad de vida que yo normalmente tengo. Entonces, ahí está el tema del pago del arrendamiento, la administración, el tema de servicios públicos. Ahí, pues digamos que el Netflix o Internet pueden ser vitales para unas personas, otras no. En este momento, por ejemplo, el tema de Internet es bastante importante por todo el tema que estamos viviendo. Netflix puede ser un, digamos que un gasto que puede ser reemplazable, pues, pero para algunas personas puede ser realmente vital. Entonces, acá también es importante que hay una segmentación o un grupo de cositas, pues, que están dentro de los gastos que para algunas personas pueden ser reemplazables, otros importantes y otros vitales. Yo creo que cada uno también tiene que dentro de su presupuesto ir definiendo qué es para esta persona vital, que definitivamente no reemplazaría, que definitivamente es importante. Entonces, acá vemos en los vitales, digamos, está el predial de la casa, que muchas veces, acá es súper importante, muchas veces dentro de los gastos que tenemos, no ponemos el tema del predial o tema de los seguros o el tema de impuestos. Casi que cuando nos llega el tema del impuesto o el tema del predial, o nos toca endeudarnos o decimos, ay, verdad que yo tenía que pagar ese predial, verdad que yo tenía que pagar el seguro. Yo lo debo tener dentro de mi presupuesto en gastos vitales para que cuando me llegue yo tenga por lo menos ese ahorro identificado dentro de mi presupuesto. Está todo el tema de cuota de vehículo, crédito hipotecario, el tema de mercado, salud póliza, sí, yo tengo póliza prepagada, el tema del SOAT, estudio de los hijos y tener muy claro acá el tema de impuestos y todo lo que voy a tener que pagar como tal en impuestos. Acá es importante, yo por lo general lo que sugiero es que en otros pongamos un tema de imprevistos. Uno normalmente cuando hace el presupuesto, uno piensa que eso es lo que se va a gastar porque eso es lo vital y lo que normalmente tengo que pagar. Normalmente también, ¿qué pasa? Que uno le sale en X presupuesto, que el regalo del cumpleaños del esposo, que el día de la madre, que el papá cumplió años, que a la hija le invitaron a un cumpleaños. Entonces, yo, esto sí es difícil al principio porque si yo no lo tengo identificado y yo no estoy haciendo diariamente y durante varios meses, por decirlo así, como una evaluación de cómo está el presupuesto y en qué me estoy gastando yo realmente mi dinero, puede pasar que yo no sepa exactamente cuánto me estoy gastando en esos imprevistos. Entonces, al principio, mientras ajustamos el presupuesto que estamos haciendo, es importante que lleven esos gastos de imprevistos adicionales que yo no tengo identificados para saber yo realmente en qué me estoy gastando ese dinero. En los imprevistos es lo que yo les estoy diciendo. Es el tema, pues, de regalos de cumpleaños o un tema de salud y me tocó comprar una medicina que no estaba presupuestada, todo ese tipo lo tengo que tener. Yo normalmente recomiendo, entonces, en imprevistos que se ponga un 10% del ingreso. Pero ya cada uno lo puede ir ajustando dependiendo de la necesidad y lo que vamos viendo en el comportamiento que vayamos teniendo mes a mes, que yo sugiero que se haga como una revisión durante los primeros cuatro meses. ¿Qué también puede pasar? Hoy estamos viviendo una situación en la que estamos teniendo unos cambios de hábitos grandes. En ese cambio de hábitos, yo que estoy teniendo, posiblemente, yo no estoy teniendo el mismo gasto o los mismos gastos que tenía antes de empezar la cuarentena. Porque no estoy gastando en transporte, porque no estoy gastando de pronto en el tema de ropa, no estoy gastando en restaurantes, no estoy gastando en el tinto que me voy y me tomo con mis compañeros cuando salgo a desayunar o de pronto en el almuerzo que salgo a almorzar con mis compañeros. Entonces, todo ese tipo, digamos, que de gastos, yo hoy como tal no los estoy teniendo. Entonces, es posible que cuando volvamos a la normalidad, tengamos que volver a revisar nuestro presupuesto. ¿Por qué? Porque nuevamente van a cambiar nuestros hábitos como tal que estábamos teniendo antes o en la cuarentena. Entonces, hoy por el momento, digamos que yo puedo hacer un presupuesto de acuerdo a lo que yo estoy viviendo y por eso les digo que es un presupuesto móvil. ¿Por qué? Porque hoy yo estoy teniendo una situación, posiblemente mañana voy a tener otra. Entonces, yo tengo que ir haciendo el ajuste de ese presupuesto de acuerdo a la vivencia que yo vaya teniendo. En gastos importantes, debo tener, pues, si tengo el seguro de vida, el de invalidez, el seguro de vivienda, o sea, todo lo que estamos hablando de seguros. ¿Por qué lo tenemos categorizado como importante? Porque normalmente los seguros nosotros pensamos que son un gasto y es lo primero que suprimimos y solamente aseguramos parte de lo que nosotros pensamos que está más en riesgo, que digamos que es el seguro de automóvil. Pero realmente el tema de los seguros es importante porque finalmente, si yo, por ejemplo, todos mis recursos los tengo invertidos y mi vivienda es mi principal patrimonio, pues, es lo que yo debería estar asegurando primero. Mi patrimonio como tal para proteger el mayor patrimonio que es lo que yo tengo. El vehículo obviamente tiene, pues, un mayor riesgo, pues, y obviamente uno no quisiera salir a la calle, pues, con el vehículo desasegurado, o sea, uno prefiere, pues, le da toda la tranquilidad tener todo el tema de sus seguros. El tema de vestuario y el tema de empleados a cargos es como lo que nosotros ponemos dentro de importantes. ¿En qué están los reemplazables? Los reemplazables están todo el tema de lo que son las clases, pues, idiomas, las clases de los niños, que pueden ser como tal reemplazables y que puede, en este momento, incluso, hay muchas personas que no lo están pudiendo tener tampoco por el tema de la cuarentena y ahí voy a tener también un ahorro dentro de mi presupuesto como tal. Tema de cuidado personal, restaurantes, y ya lo que hablábamos, los cafés, los desayunos, los restaurantes, las salidas con los amigos, que finalmente para nosotros son importantes, pero que hay que estar muy consciente de cuánto me estoy gastando en este rubro porque hay muchas personas que destinan demasiado dinero en esta parte y se les descuadra todo el presupuesto y al final lo que pasa es que no tienen con qué pagar los vitales porque nos gastamos la plata en el desayuno, en el almuerzo, en la salida con el amigo o en la rumba. Entonces, acá es súper importante, por eso estar súper claros, qué es lo que tenemos que tener primero de vital y ya por último lo reemplazable. Y ya si queremos esos reemplazables, los podemos colocar, digamos, que con un rubro interesante porque si de pronto para mí es importante, pues, digamos, que lo debo tener dentro de mi rubro de gastos. Y ya el tema de suntuosos, el tema de suntuosos, aquí estamos hablando de todo el tema ya de vacaciones, pues, obviamente, acá la sugerencia es, es súper rico, o sea, para mí es súper importante el tema de vacaciones y descanso, pero si yo no tengo el ahorro que necesito para poderme ir de vacaciones, es preferible que no lo haga mientras me organizo y me ajusto nuevamente a mi presupuesto. Presupuesto. Ahorita les voy a dar unos tips porque cuando nosotros nos organizamos financieramente, uno termina pudiendo hacer todos esos suntuosos que estamos hablando ahí, que uno dice qué rico vacaciones, qué rico irme a comprar los zapatos o qué rico irme a comprar algo que me guste bastante. Pero, digamos, que si yo no estoy organizado desde el punto de vista financiero, esto sí por el momento lo debería de suprimir mientras organizo mi presupuesto, mientras, digamos, que voy organizando desde la parte de planeación financiera y finalmente pueda lograr ya llegar a esos suntuosos en algún momento. Entonces, en los suntuosos estamos el tema de vacaciones, el crédito de consumo, porque muchos también hemos visto que, pues, que me quiero comprar el televisor y lo que hacemos es que vamos y nos compramos el televisor a crédito. Acá, súper importante, y de una vez les voy a dar el tip del tema de tarjetas de crédito, créditos de consumo, para que tengan bastante cuidado. Ahorita ustedes vieron en el tema del día sin IVA, todas las personas que estuvieron, pues, las filas interminables que habían en todos los centros comerciales, pues, en el éxito, en diferentes partes que vendían todo el tema de electrodomésticos. ¿Por qué? Porque, pues, nosotros normalmente actuamos más desde la emocionalidad que desde la parte de la planeación. Entonces, uno dice, yo quiero comprarme el televisor tan rico porque me van a disminuir el 19% y posiblemente, pues, otro descuento que pueda llegar a tener el televisor y hoy me lo compro y hago una compra por tarjeta de crédito a 24 meses. ¿Qué pasa con las tarjetas de crédito? Las tarjetas de crédito, pues, tenemos, es la tasa más alta que puede existir en el mercado de crédito. Pues, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque ellos me están prestando un dinero a plazo, pero a unas tasas bastante altas. Las tasas hoy en el mercado se pueden mover entre el 24 y el 29% efectivo anual. ¿Esto qué hace? Si uno hace más o menos un ejercicio de una persona que se fue a comprar un televisor de dos millones de pesos ahorita en el día sin IVA y lo difirió a 24 meses con una tasa del 24% efectivo anual, ¿qué significaría eso? Que esa persona termina pagando alrededor en intereses, en solo intereses, 800 mil pesos. O sea, al televisor no le va a valer dos millones de pesos, sino que le va a valer dos millones ochocientos. Entonces, el IVA como tal, el IVA que iban a ser más o menos alrededor de unos 500 mil pesos, 300 mil pesos, 400 mil pesos, pues, termino pagando 800 mil pesos por el televisor de más porque me endeudé desde el punto de vista de interés y crédito financiero. Entonces, aquí digamos que es importante tener en cuenta antes de ir a comprar, antes de ir a hacer cualquier tipo de este tipo de consumo, es pensar un poco es si me hace falta, si definitivamente me quiero endeudar con ese valor y hacer ese cálculo que yo les estoy diciendo. Es un cálculo sencillo, pues, digamos que no lo tienen que hacer financiero, lo pueden hacer simplemente más o menos con la tasa que les están dando de intereses en el banco, cuánto sería la cuota mensual y finalmente cuánto al final del tiempo están terminando pagando por ese producto que están comprando. Bueno, ya por otro lado, está el tema de las mascotas, pues, que obviamente muchas de las personas tenemos mascotas. Esto, pues, implica unos gastos, pues, adicionales en el tema de alimentación, de salud y que son bastante onerosos, por decirlo así. Ya el tema de bebidas, taxis, cajetitas de cigarrillo que me fumo, todo eso, para nosotros eso todo lo consideramos suntuoso. Es algo que yo definitivamente, o sea, todo lo que es suntuoso, reemplazable e importante, en teoría yo lo pudiera suprimir. O sea, yo, si yo estoy, y ahorita vamos a mirar, después de hacer este diagnóstico, que lo ideal es que hoy cada uno se siente súper juicioso después de que terminemos la charla o ahorita que estamos en este conversatorio, que se sienten a analizar muy bien hoy cómo está mi situación financiera, que hagan esto es un tema de sumas y restas, de colocar cuánto me gano yo, cómo son mis gastos que tengo hoy mensualmente y qué puedo realmente de estos gastos empezar a revisar y suprimir posiblemente, dependiendo cómo se vaya dando mi tema financiero. Juliana, hasta el momento hay alguna inquietud. Sí, hay varias preguntas. Yo, pues, he querido, en el desarrollo de tu conversación, has sido respondiendo algunas de ellas, como por ejemplo el porcentaje que considerase para los imprevistos, pero ha habido un poco como de inquietud alrededor de las, porque las mascotas son un gasto suntuoso. Ah, bueno, no. Porque varios lo consideramos integrantes de nuestras familias. Sí, no, por eso es lo que yo les digo, o sea, realmente esto es lo que desde la parte financiera se segmenta, pero por eso al principio de, cuando empezamos a hacer el presupuesto, yo les dije que parte de estas cosas para unos pueden ser vitales. Por ejemplo, hay personas que dicen, no, es que mi mascota es parte de mi familia y es vital y yo sí o sí no la voy a reemplazar. Entonces, ¿qué hago? La pongo en el rubro de vital. Entonces, cada uno, finalmente, esto es como simplemente una sugerencia de cómo deben ir como los puntos por cada cosa, porque hay personas que también pueden decir, no, es que para mí las vacaciones no son suntuosas, para mí es vital y yo sí o sí tengo que salir a vacaciones, pero entonces lo tengo que tener dentro de mi presupuesto en vitales. Entonces, lo importante es que en este presupuesto nosotros sepamos que lo vital es porque yo sí o sí no estoy dispuesto a renunciar a él. Entonces, que en caso de que ahorita vamos a mirar, estemos en un déficit, digamos que financiero, es un, es un, es algo que yo, el cual no voy a poder suprimir o no quiero suprimir, porque para mí no es, digamos que reemplazable ni nada, o sea, para mí es vital. ¿Listo? Entonces. Y varias personas lo, lo expresan de esa manera, yo creo que pueden haber circunstancias diferentes en términos de, es distinto cuando tengo una, una mascota a cargo y tengo a cargo una vida y es una responsabilidad que asumí, distinto a cancelar las vacaciones, cancelo mi mascota, pues no es cancelable, aquí está conmigo y está con la familia, a cuando no tengo y estoy pensando en tener una mascota, pero definitivamente tengo que ser consciente de mi situación financiera actual y saber que tener una mascota implica unas responsabilidades, implica unos gastos y que si en este momento no puedo y estoy pensando en tenerla, tal vez tengo que aplazar un poco esa decisión hasta que mi situación financiera sea distinto. Pero si ya la tengo, pues es considerada por nosotros como miembro de nuestra familia, de la cual pues también respondemos en el momento en que tomamos la decisión de adoptar a nuestra mascota. Sí, Julián, súper buena la anotación porque es verdad, o sea, cuando yo tengo una mascota, realmente las personas que tenemos mascotas son parte de nuestra familia y uno no la va, uno no la va a dejar, pues uno no es capaz de decir, no, entonces como no soy capaz de pagarle la alimentación o la salud, porque todos sabemos que es costoso, pues mantener una mascota es costoso, pues ya lo va a tener dentro de los gastos vitales, pero sí es importante que si yo hoy estoy pensando de verdad en adquirir una mascota y yo no tengo dentro de mi flujo de caja, pues no tengo ese superávit que necesito, es posible que tenga que aplazar esa decisión de compra de mascota, pues porque finalmente una mascota implica unos gastos adicionales que son importantes, ¿cierto? ¿Alguna otra pregunta, Julián, o continuamos? La verdad es que hay varias preguntas, cuando comenzaste a compartirnos sobre esta plantilla, varias personas nos han estado preguntando cómo acceder a ella, entonces quiero pues yo darles respuesta de que esta plantilla y la presentación que Lina nos está compartiendo la vamos a subir al portal de bienestar, que recuerden que es un portal al que todos tenemos acceso, todos podemos ingresar, incluso nuestros familiares pueden entrar allí y ver los contenidos que allí están, allí han quedado grabados los conversatorios y va a quedar este también, y va a quedar esta plantilla dentro del canal financiero. Quienes de pronto todavía no sepan bien cómo ingresar a este portal de bienestar, simplemente es que se remitan a su socio o socia estratégica, o en general al equipo de gestión humana, y les estaremos compartiendo pues cuál es el medio para que puedan ingresar a ver toda esta información. No, súper, y Julián, y súper importante, porque nosotros pasamos pues como la plantilla, es una plantilla Excel, algo muy sencillo, pues porque eso es de sumas y restas, como les explicaba yo, y lo que yo les digo es que si a ustedes no les parece, por decir algo que, volvamos a hablar de las mascotas, no es suntuoso, sino que es vital, simplemente la agregan dentro de vitales. Es como eso, porque finalmente yo soy la que hago mi presupuesto, yo soy la que digo que es para mí vital, importante, reemplazable o suntuoso, y que reemplazo yo y que no reemplazo, ¿cierto? Eso es como lo más importante de todo, y lo importante es que al final de todo me quede como lo que finalmente voy a tener, si estoy en un déficit, que ya es lo que vamos a seguir, o si estoy realmente en un excedente de liquidez que puedo aprovechar de alguna manera, ¿cierto? Entonces voy a continuar aquí, ya seguimos pues como con la plantilla, entonces después de hacer todo este análisis que estábamos hablando, ese diagnóstico financiero en el que sumé mis ingresos, ah, bueno, importante que se me olvidó decir en los ingresos, en los ingresos deben sumar absolutamente todos los ingresos que tengan, pero tienen que tener en cuenta, si yo tengo arrendamientos, realmente cuánto me queda el arrendamiento, porque hay una parte que yo pago de administración, otra que pago de prediales, entonces realmente con cuánto es lo que yo puedo contar de ese ingreso. Si tengo rendimientos financieros, también tenerlos en cuenta dentro del total de los ingresos. Y al final, entonces ya si es un tema de sumas y restas, ingresos totales que yo tenga, valor de las bonificaciones, es importante también en los ingresos para que de una vez también lo tengan como un tip súper interesante. Y yo siempre lo he aplicado en mi vida y me ha funcionado realmente súper bien. Y es que yo nunca cuento con las cosas o con los ingresos que no son fijos. ¿A qué me refiero con eso? Si yo tengo dentro de mi empresa unas bonificaciones por resultado que yo me gano, yo esas bonificaciones no las tengo en cuenta dentro de mis ingresos ni en ningún tema de planeación financiera mía. ¿Por qué? Porque hay personas que ya cuentan con esa bonificación sin haberse la ganado. Entonces, ¿qué pasa? Posiblemente se endeudan o compran un bien inmueble o hacen un tipo de, digamos, que de planeación financiera con esos recursos y puede que en el momento no se lo ganen. Entonces, voy a quedar en un déficit y voy a tener que recurrir o a cancelar esa inversión que yo estaba queriendo hacer o posiblemente endeudarme, ¿cierto? Entonces, lo ideal es que yo los ingresos y que partan los ingresos que yo realmente me gano, no de los ingresos que posiblemente me pueda llegar a ganar, sea por horas extras, sea por bonificación, por resultado. No contar nunca realmente con el tema de las cesantías. Ahorita les explico, el tema de las cesantías se volvió que casi que yo con eso es con lo que pago ya mis deudas en el próximo año. O sea, sin haberme las entregado, ya me las posiblemente me las he gastado. Entonces, la recomendación mía es que sí, que basen ese presupuesto realmente en los ingresos reales que se tienen y los que no me he ganado, los que realmente son fijos. ¿Listo? Eso es súper importante. Bueno, entonces, una vez hago yo todo este tema de diagnóstico financiero, sumas y restas, al final voy a poder quedar en dos situaciones. Una, en superávit. ¿Súperávit qué es? Es que mis ingresos son mayores a mis gastos. Esto sería lo mejor que nos pudiera pasar. ¿Por qué? Porque finalmente eso nos dice que estamos en una buena situación financiera en la que podamos estar haciendo un ahorro como mínimo entre el 10 y el 20 por ciento y que si adicional a ese ahorro me está quedando un superávit o inclusive sin hacer ese ahorro me queda un superávit porque tendría las dos situaciones, es empezar y aprovechar para construir un capital que me provea. O sea, ese fondo de emergencia que posiblemente hoy no tengo, que ese fondo de emergencia que es. Entonces, nosotros desde la parte de planeación financiera pensamos que el fondo de emergencia por lo menos debería cubrir entre 6 y 12 meses, digamos, que gastos normales que yo tengo en mi día a día o en mi mensualidad. ¿A qué me refiero a eso? Si yo me quedo sin empleo, yo tengo un fondo que me provea por lo menos entre 6 y 12 meses vivir con los recursos que yo tengo en ese fondo de emergencia. O que si por alguna razón yo tengo una dificultad diferente, sea de cualquier índole que requiera un capital, yo necesite de ese fondo de emergencia tomar parte de ese dinero sin tenerme que endeudar. Entonces, es súper importante si en este momento yo estoy teniendo un superávit por todo lo que estamos viviendo. Muchas personas pueden estar en las dos situaciones. O sea, yo digo que es algo que puede ser en ambas vías. Porque pueden tener un superávit porque finalmente hoy muchas personas estamos gastando mucho menos porque no estamos gastando en recreación prácticamente el tema de salidas a restaurantes, a cines, a compartir con los amigos en los almuerzos, en muchas cosas, en la ropa que estamos comprando. Entonces, nos está quedando posiblemente un superávit que podemos en ese momento aprovechar para empezar a construir ese fondo que nos permita generar una estabilidad presente y futura para mí y para mi familia, ¿cierto? Que es importante acá empezar después de que yo tenga un superávit y más adelante lo vamos a ver, a construir ya un sueño. O sea, yo digo yo quisiera tener este sueño y cómo lo voy a empezar a cumplir. O puede pasar todo lo contrario, que una vez que realice el presupuesto, definitivamente mis gastos son mayores a los ingresos que tengo hoy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Definitivamente ajustar mi presupuesto. Acá es donde les he hablado la importancia de haberlo distribuido entre vitales, importantes y suntuosos. ¿Por qué? ¿Por qué? O reemplazables. ¿Por qué? Porque yo aquí es donde si estoy en déficit, voy a empezar a ajustar mi presupuesto y decir que todo lo que yo me estoy gastando hoy voy a poder suprimir para poderme ajustar a mi nueva situación actual. Entonces, ¿qué debemos hacer en déficit? Julián, ¿de pronto hay alguna pregunta antes o seguimos? Sí, hay varias. Hemos querido como poder permitirte como avanzar con el contenido que nos traes y vamos conectando. Pero hay una pregunta que es como transversal realmente a toda la conversación y tiene que ver con los hábitos, ¿cierto? Y es como, pues toda la conversación que nos traes es una conversación como ideal, ¿cierto? Este debería ser el paso a paso a seguir. Sin embargo, nos comparte la reflexión de que nuestra cultura, y supongo que habla, puede estar hablando de la cultura o de país o de región o de Latinoamérica o en sí del ser humano, en distintas regiones, de no tener una cultura de ahorro y cómo poder cambiar nuestros hábitos del querer al poder. Porque pasa un poco como con la gestión financiera, similar a lo que nos pasa como en Navidad o el cierre de año, que hacemos planes para el siguiente año, y es todo lo que queremos que pase, pero no logramos hacerlo, no logramos cumplirlo. Entonces, en esta pregunta, en lo personal, yo simplemente quisiera, pues, como dar, hacer una reflexión al respecto para darte la palabra. Y es que creo que parte de lo que hemos aprendido también es que la planeación o la gestión de nuestras finanzas es un gran reflejo también de nuestro mundo emocional. O sea, lo que pasa alrededor de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestras inquietudes, se termina habiendo reflejado en muchos aspectos y uno de ellos es el financiero. A veces, a veces, no tomar las decisiones adecuadas, entrar en endeudamientos, incrementar esos endeudamientos, implica realmente hacer un ejercicio de conciencia, primero de entender qué es lo que nos lleva a veces a no ver con claridad o a no estar tomando las mejores decisiones. Y creo que está íntimamente conectado con poder generar hábitos diferentes, el generar primero esa conciencia sobre nosotros mismos para poder generar cambios en nuestros hábitos. Quería compartir la reflexión que me surgió a partir de la pregunta, pero por supuesto, dándote la palabra como experta en el tema. No, pero perfecto, Julia. No, lo dijiste perfecto, la verdad. Y lo que pasa es que normalmente, ¿qué es lo que pasa? Y yo les digo en mi experiencia, pues, a nivel personal, yo siempre me hago una pregunta, ¿cuándo voy a gastar algo? Si lo necesito, o sea, yo realmente necesito esto que me estoy comprando, ¿para qué lo necesito? Y si realmente yo tengo el dinero hoy para comprarlo, ¿cierto? Esas son tres preguntas que posiblemente cuando uno llega a hacer una compra no lo dejan actuar desde la parte emocional, porque es que desafortunadamente, como decía Julián, nosotros no somos de la cultura del ahorro. Nosotros somos un país que desafortunadamente no ahorramos, vivimos del día a día, nos gastamos todo, y al final decimos, adiós, proveerá, porque miraremos a ver cómo vamos sacando las cosas. Y yo pienso que ahí lo importante de todo es uno sí tener esa conciencia de preguntarse antes de cualquier tema, o sea, puede ser un tema de inversión, puede ser un tema de una compra específica, es yo cómo voy a comprar y cuánto voy a pagar, si lo puedo pagar, si tengo el dinero y si tengo la estabilidad también para hacerlo. Eso lo hace uno frenarse un poquito frente a las compras. O sea, yo se lo digo porque yo siempre hago ese ejercicio cada vez que voy a hacer cualquier tipo de compra, se los digo, o sea, y es algo que es difícil, se tiene que ir interiorizando, porque finalmente ya van a ver que cuando uno logra tener esa cultura de ahorro, cuando uno logra tener esa estabilidad financiera, uno logra estabilidad en todos los aspectos. O sea, no solamente, o sea, le va a dar una estabilidad realmente emocional, una tranquilidad desde la parte financiera para uno y con la familia, va a estar laboralmente mucho mejor porque no vas a estar pensando todo el tiempo es cómo voy a hacer este pago, cómo voy a, me voy a tener que endeudar más. Entonces, es importante de verdad uno hacer como un alto, un pare en este momento, es que estamos en un tiempo de hacer ese pare, de mirar cómo podemos volver a refinanciarnos, por decirlo así, y ahorita vamos a ver qué opciones hay, cómo nos refinanciamos, cómo nos organizamos y cómo cambiamos ese hábito de verdad, de cultura. O sea, que tenemos una cultura muy poco de ahorro. Yo en estos días leía que solamente el 20% de la población en Colombia ahorra. Y si hoy se quedara sin empleo, prácticamente solamente ese 20% de la población pudiera vivir seis meses con los recursos que tienen ahorrados. Entonces, eso es muy preocupante porque finalmente uno lo que dice es no estábamos preparados para vivir esta situación que puede traer unas consecuencias grandes en el tema de empleo a nivel, digamos que Colombia y a nivel mundial. Que hoy, digamos que en otras culturas, finalmente lo que sí se ha dado y se está haciendo es que muchas personas están cambiando sus hábitos financieros y lo que están haciendo es ahorrar porque lo que se viene puede ser más difícil. Entonces, ahí es una parte importante de verdad que nosotros hemos que empezar a generar esa cultura, esa cultura de ahorro, que es que ese ahorro me va a generar una estabilidad para mi futuro, para los hijos, para yo poder tener esa tranquilidad financiera que tanto nos gusta. Y cuando uno tiene esa tranquilidad, ya vas a tener un ahorro y por eso al principio de esta charla había una frase de Warren Buffett que a mí me gusta mucho porque finalmente nosotros siempre decimos es que no me quedó plata para ahorrar, pero es que resulta que es que yo no tengo que partir de cuánta plata me queda, después de qué gasto, a ver cuánto ahorro. No, yo debería de hacer el ahorro sí o sí dentro de mi presupuesto, ese 10% que estamos sugiriendo por lo menos, empezar con eso, porque después ya de eso, ¿qué va a pasar? Yo voy a tener construido un ahorro y yo ya me voy a enseñar a vivir sin ese dinero, que esa es la parte del hábito que uno va tomando. Una persona que normalmente empezó a ahorrar desde joven o que ha ahorrado toda la vida, toda la vida ya lo sigue haciendo y difícilmente lo va a dejar de hacer. Esa persona está enseñada que de su salario le hagan determinado deducción, no cuenta con ese dinero y ese dinero nunca llegará a la cuenta de ahorros, entonces enseña a vivir con lo que vive. Y así digamos que puede vivir cualquier persona, lo que yo les he explicado ahorita, cualquier persona puede tener ingresos muy altos, pero puede tener gastos también tan altos que no le queda ni siquiera para ahorrar. Entonces el secreto, la verdad, y vuelvo y lo repito, no están los ingresos, están los gastos. Y yo tengo pues evidencia de personas que ganan muy poquito, pero que son muy juiciosas y han podido hacer un ahorro y construir un futuro y lograr cumplir su meta y sueño, o sea de comprar vivienda, o sea de hacer algún tipo, digamos, que de ahorro para su futuro. Entonces, Julián, yo creo que eso es un tema de hábito, es un tema de hacerse esos cuestionamientos antes de empezar a hacer cualquier compra y no dejarme llevar por el impulso siempre, sino que hacerme esas preguntas. Y una reflexión que nos comparte Lina es que siempre al momento de comprar es importante hacernos la pregunta de ¿y qué pasa si no lo compro? ¿Qué pasa? Ya sé qué pasa si lo compro y voy a tener pues menos en el bolsillo, pero ¿qué pasa si no hago esa compra? Y nos comparten también que uno de nuestros asistentes dice que le gusta mucho la manera en que estás llevando el tema y sugiere que puedas ir avanzando y podamos recoger las preguntas más adelante y es un ejercicio pues como en doble vía, donde vamos viendo preguntas que se conectan inmediatamente, pero creo que Lina trae una muy buena presentación donde algunas de las preguntas no las hemos recogido, no las hemos expuesto todavía porque estoy seguro que se van a ir desenvolviendo en el transcurso de la presentación. Hacemos tandas de preguntas y al final recogemos la mayoría de ellas. Entonces, Lina, adelante. Listo, perfecto, Julián. Entonces, sigamos con la presentación. Entonces, aquí íbamos ya, quedé en déficit después de hacer mi diagnóstico financiero. Entonces, ya, ¿qué debo hacer? O sea, porque posiblemente estoy en esa situación. Entonces, lo primero que debo hacer es mirar lo que hablábamos ahorita, que está en gastos que no sean vitales, que puedo suprimir o disminuir. Aquí los invito también, o sea, finalmente hay un tema de servicios públicos que posiblemente hoy se nos están incrementando por el trabajo desde casa, pero que finalmente uno puede también disminuir en el uso de los recursos que están haciendo, en el tema del agua, en el tema de la lavadora, que es tan importante, en el tema de la conectividad del computador, si no lo necesito, si ya está cargado o el celular. Este tipo de cosas que también es importante que uno se haga cargo de saber cuánto realmente está pagando en servicios públicos, si me estoy gastando mucho o me estoy gastando el promedio normal que se están gastando las personas. Porque entonces, lo que tenemos que empezar ya cuando está aún en el tema de déficit es a mirar al detalle qué es lo que yo puedo suprimir o disminuir en gastos. Si ya definitivamente, ah, bueno, es importante revisar. Me imagino que la persona que está en déficit puede tener muchos créditos, puede ser hipotecario, de consumo, cualquier otro tipo de crédito que me esté consumiendo mucha parte de mi flujo de caja. Acá es súper importante, primero, revisar todo el tema de las tasas bancarias de los créditos que tengamos. ¿Por qué? Porque es que muchas veces estamos casados o con un solo banco o con una sola entidad, tenemos las tasas posiblemente más altas y podemos hacer una refinanciación o una ampliación también de los plazos que nos permitan bajar las cuotas. Entonces, es evaluar diferentes alternativas que hayan en el mercado, sentarme y tener esa calma de mirar qué tasa me están ofreciendo en este banco, qué tasa me están ofreciendo en esta, si este me puede hacer recompra de pronto de cartera una menor tasa y me puede aliviar mi parte de flujo de caja o si sencillamente yo no puedo hacer ese pago porque hoy tengo una disminución del ingreso familiar que no me permite hacer estos pagos que estamos teniendo. Entonces, uno puede hablar con la entidad y que le hagan una refinanciación o un aplazamiento en tiempo del crédito para que pueda disminuirsele ese valor que está pagando mensualmente. Entonces, eso también es muy interesante. Aquí, súper, súper importante. Si tienes créditos que no sean necesarios, lo ideal es cancelarlos de una vez. Mientras uno más intereses pague, menos capacidad de ahorro va a tener. Entonces, por eso lo que tenemos que hacer inicialmente es tratar de disminuir al máximo el tema de créditos hipotecarios. O sea, si tienen el hipotecario, obviamente, eso es muy importante. Si tienen créditos de consumo con altas tasas, que no los necesite y que pueda hacer de pronto de verdad un pago de acuerdo a un ahorro que yo vaya haciendo para poder prepagar ese tipo de créditos hipotecarios y de consumo que tengo. Aquí, un consejo súper importante, no endeudarse en tarjeta de crédito. O sea, yo sé que hay personas que tienen dos, tres, cuatro tarjetas de crédito. Mientras menos tarjetas de crédito tengamos, menos riesgo de que nos sigamos endeudando. Eso es lo primero. Segundo, como les expliqué ahorita, las tarjetas de crédito son las tasas más altas de crédito del mercado, hablando desde el tema de superintendencia financiera. O sea, los que son vigilados por superintendencia financiera porque lo permite hacer. Entonces, son el crédito que uno, digamos que en teoría, no debería utilizar, a no ser de que sea razón de fuerza mayor. ¿Yo qué hago normalmente? Si utilizo, hay personas que dicen, yo utilizo mi tarjeta de crédito para ganar puntos, porque mira que los puntos, por ejemplo, yo estoy con Bancolombia, genera puntos y esos puntos representan también dinero que yo puedo utilizar posiblemente después en mercado. Entonces, también es interesante uno poder utilizar esas tarjetas de crédito desde ese punto de vista, pero de una forma adecuada. ¿Yo cómo hago el uso de la tarjeta de crédito? Todo es cuota a un mes, pero tiene que sí o sí ser supremamente juicioso de llegar a pagar la cuota inmediatamente y si está el pago, porque te puede pasar que al final del mes no lo pagas y se te acumuló la de ese mes más la del mes anterior y quedaste que no tienes cómo pagar la tarjeta de crédito. ¿Cierto? Entonces, para mí las tarjetas de crédito son muy interesantes. Hay veces que son necesarias utilizarlas para ciertos gastos que posiblemente yo no los puedo pagar en forma inmediata, pero que me puedo, digamos, que máximo endeudar unos meses. Yo no recomiendo endeudarse en 24 meses, o sea, cuando yo compro el mercado a 12 meses o me estoy endeudando con un televisor a 24 meses, estoy haciendo el peor negocio del mundo, porque lo que estoy haciendo es comprar el producto casi que, pues posiblemente una vez, dos veces más de lo que vale ese producto en el tiempo. Entonces, casi que me consume prácticamente mi flujo de caja. Ojo y mucho cuidado con el tema del gota a gota. Ese sí es, digamos, que ya caer en la parte más difícil porque esto es un interés que ni siquiera se compara con el de la tarjeta de crédito. Cuando yo recurro a un tema de gota a gota o a un tema de que me presten en la natillera, que también muchas veces hacemos, lo que termino haciendo es que me termino endeudando a tasas tan altas que prácticamente cada vez el flujo de caja se me va a estrechar más y voy a poder tener, digamos que inconvenientes futuros cada vez más grandes. Entonces, aquí la recomendación es incluso que si ustedes tienen hoy tarjetas de crédito a largo plazo, deudas grandes, gota a gota, cualquier tipo de este evento, traten de buscar la forma de endeudarse de una forma diferente, sea con tasas inclusive de créditos de consumo que puedan ser mucho más económicas que las que les estoy diciendo de crédito. Y gota a gota es como hacer una especie de refinanciación, pero tratar de no volver a caer en este tipo de endeudamiento porque es demasiado tóxico para la salud financiera que podamos tener. Bueno, acá lo que les hablábamos, les hablaba ahorita, o sea, uno cuando va a comprar lo primero, es definitivamente yo sí necesito eso que voy a comprar, pues porque yo no puedo empezar a comprar por comprar y siempre hacerme esa pregunta. Y finalmente, porque muchas veces decimos, y yo se los digo porque a mí me pasa continuamente con mis clientes, no, es que a mí me encanta salir de vacaciones, pero voy y me compro un montón de ropa y me endeudo en tarjeta de crédito, entonces las vacaciones que me gustan tanto no me las voy a poder de pronto dar porque voy a estar tan endeudado en tarjetas de crédito que no me va a permitir irme de vacaciones, que es posiblemente lo que más me gusta. Entonces, yo nunca me debo desviar de mis objetivos, o sea, yo debo tratar, si a mí me gusta un viaje y quiero hacer ese viaje, pues entonces también cada vez que vaya a hacer la compra, digo, ay, no, ¿verdad que yo me quiero ir para este viaje y no me voy a gastar la plata en esto que posiblemente me lo pongo y ya no me lo vuelvo a poner en un mes? Bueno, y hacer comparación de precios en las compras, súper importante. Hoy tenemos muchísimo más tiempo de pronto para ingresar a los diferentes, no sé, cuando uno está comprando el mercado, a las diferentes plataformas de alimentos. Entonces, uno ingresa a los diferentes almacenes y puede hacer comparaciones que antes posiblemente no podíamos hacer porque nos faltaba el tiempo. Yo, pues a nivel personal, me tomé el trabajo con mi esposo cuando empezamos a mirar el tema de solicitar ya, pues porque nosotros íbamos y mercábamos directamente al supermercado. Cuando ya empezamos a ingresar a los supermercados para hacer las solicitudes, me di cuenta que las diferencias en precios son demasiado grandes. O sea, increíble, pero así es. Entonces, nos empezamos a dar cuenta qué supermercados eran más baratos, dónde se deberían de comprar realmente las verduras, dónde se deberían comprar ciertos productos. Y como yo simplemente los puedo pedir a diferentes partes por internet, pues voy a tener un ahorro también ahí importante en mi tema de compras. Entonces, eso es como un ejemplo, pero realmente yo sí debo de hacer la comparación en el tema de precios cuando necesito hacer la compra. Bueno, y esto, pues es como una, como algo que les dejo para que realmente revisemos y es que mientras más deudas tengamos, realmente voy a acabar mi capacidad de ahorro y no voy a poder cumplir mis metas a futuro, por lo que debo realmente cambiar mis hábitos financieros. Esto es como la conclusión más importante porque muchas personas casi que terminan con su salario pagándolo en deudas, pagando en intereses. Y esto es producto de no haber hecho una planeación financiera buena. Entonces, ¿qué pasa? Que cada vez me voy a ver más ahogado en el tema de intereses, de pagos y yo lo que necesito realmente es empezar a generar algo de flujo, que me genere algo de ahorro para que yo en el futuro realmente pueda tener ese excedente que me permita estar tranquilo, que ahí sí pueda decir, tengo un excedente y me voy a comprar ese carro que yo quiero. Tengo este excedente y me voy a comprar ese televisor que tanto quería. Pero antes no, porque entonces lo que haces es que toda la vida te pasas pagando deudas. Terminas enriqueciendo, por decirlo así, a las entidades financieras, pero finalmente tú vas a pagar todo en deudas principalmente. Entonces, esa es como la primera reflexión que les dejo. No nos pasemos pagando intereses, construyamos ahorro para tener capacidad de cumplir con nuestros sueños. Bueno, sigamos con las personas que posiblemente una vez hicieron su diagnóstico financiero, quedaron en superávit. ¿Qué es esto? Es que los ingresos son mayores a los gastos. Entonces, hay personas que posiblemente hoy están teniéndose superávit por la disminución de los gastos y hemos logrado evidenciar y decir, ve yo toda la plata que me gastaba en restaurante. Yo me gastaba demasiada plata yéndome a tomar tintos y a desayunar con los amigos. O sea, esto es demasiado importante porque yo por lo menos sí he evidenciado que yo me gastaba demasiada plata en gasolina, por ejemplo, y hoy tenemos un ahorro de gasolina. Claro, yo me tengo que desplazar demasiado para visitar a mis clientes. El tema de consumo de gasolina y de parqueaderos es supremamente alto y hoy con la forma de vida que estamos teniendo, pues que prácticamente todas las citas son por esta herramienta de Teams y pues si no son personales y no me tengo que desplazar, pues eso es teniendo un ahorro adicional que yo normalmente no estoy teniendo. Entonces, lo primero es que es posible que hoy por la situación puntual que estamos viviendo estemos teniendo ese superávit. Pero posiblemente cuando empecemos a la normalidad, ese superávit desaparezca. ¿Qué tan chévere sería que uno pudiera desde ya empezar a hacer ese ahorro que me está generando ese superávit? ¿Por qué? Porque cuando yo lo empiezo a hacer y como les decía, el tema es de hábitos, los hábitos financieros es de hacerlo. Cuando yo empiezo a ahorrar, nunca pierdo ya ese hábito financiero que es el ahorro. Y a uno inclusive le da pesar sacar la plata porque uno siente que es su seguro como para el futuro, como para los inconvenientes que pueda llegar a tener. Y uno dice tan chévere que tengo ese ahorro y uno se siente supremamente orgulloso de hacerlo. ¿Qué es importante cuando yo ya tengo pues el superávit? Yo ya puedo pensar en mi futuro. Yo ya puedo, yo tengo algo más claro, más planeado que ojalá llegáramos todos a ese punto. O sea, que uno superara el tema del déficit y empezara a tener ese superávit. Y de ahí, ¿qué vamos a decir? Bueno, vamos a poner unas metas claras, sensatas y objetivas. ¿Por qué? ¿Por qué les digo claras, sensatas y objetivas? Porque muchas veces decimos, ah, es que yo me quiero comprar por un apartamento, no sé, de 800 millones de pesos. Y resulta que es que yo me gano tanta plata, pues nunca me voy a comprar ese apartamento de 800 millones o me lo voy a comprar de pronto cuando ya esté muy viejo. Porque me va a tocar ahorrar mucho, hacer una planificación muy grande para lograrlo. Entonces, es importante que las metas sean claras y alcanzables, como cuando uno hace cualquier planeación de cualquier cosa. O sea, que uno si no se pone una meta clara y objetiva, finalmente termina abandonándola, termina aburriéndose y decir que yo no voy a cumplir con ese sueño. Entonces, es importante tenerlo claro. Segundo, yo tener, digamos que varios escenarios, yo tengo varias realidades y es que yo puedo hoy tener varios sueños. Yo puedo tener, quiero comprar mi carro, quiero comprar una casa, quiero tener garantizado el estudio para mis hijos o me quiero ir a hacer un posgrado al exterior. Entonces, ¿qué es importante? Yo definir la prioridad de esos sueños. Porque obviamente yo no puedo cumplir todos los sueños al mismo tiempo. Todo tiene que ser paso a paso. Entonces, una vez yo defina realmente qué es lo que quiero, voy a poder hacer esa planeación para poder ejecutarla. Como hablábamos al principio de la planeación financiera, ¿qué hay que hacer primero? Colocar la meta, definir realmente cuál es la meta a la que le vamos a apuntar. Cuando es un grupo familiar, súper importante tener en cuenta esos objetivos como pareja y que entre los dos se puedan construir esos objetivos. ¿Por qué? Porque, y les pongo el caso, yo con mi esposa siempre he manejado mi parte financiera como una empresa. Entonces, simplemente nosotros sabemos realmente qué ingresos tiene él, qué ingresos tengo yo, qué podemos ahorrar, qué no podemos ahorrar y con eso definimos, bueno, qué queremos lograr en el próximo año o en los próximos tres años. Vamos a cambiar de carro, vamos a cambiar de casa o vamos a invertir en esta, en este tipo de inversión pues que nos están proponiendo. Entonces, ya es definir muy bien porque finalmente cuando se trabaja en pareja, se logra un acuerdo y se trabaja en común para lograr ese objetivo, se puede lograr porque muchas veces, y eso es en el día a día, si por ejemplo yo como hombre quiero hacer el ahorro, pero mi esposa empieza a endeudarse y a gastar y a gastar y a hacer, digamos que muchas cosas, pues termina, digamos que gastándose toda la plata en lo que la esposa estaba haciendo y termina que el objetivo que tiene. Tenían en común o que tenía esa persona, pues obviamente no lo va a lograr. Hay que priorizar entonces esas metas, calificarlas, cuáles son de corto y cuáles son de largo plazo. Aquí es súper importante uno tener claro qué metas quiero yo en el corto plazo. El corto plazo es menor a tres años, largo plazo ya es, digamos que más de cinco años. ¿Por qué? Porque yo puedo como persona decir, ah, yo quiero complementar mi pensión, yo me quiero comprar un apartamento para vivir de la renta, o me quiero de verdad en tres años ir a hacer un posgrado. Entonces todo eso hay que materializarlo y decidir efectivamente en la construcción y la optimización de si es de corto o es de largo plazo. Y una vez definida esa meta, tengo que tener muchísima disciplina. Esto sí es algo que yo les digo que es de lo más difícil que pueda existir. Y se los digo porque normalmente mis clientes, cuando yo hago la asesoría, me dicen, Lina, es que yo me quiero comprar la vivienda. Entonces empezamos a hacer toda la planeación para esa compra de vivienda, cuánto tienes que ahorrar, cuánto debería de tener en tres años para poder tener la cuota inicial de esa vivienda. Pero al final, ¿qué pasa? Que resulta que ya tiene un ahorro que son, no sé, 10 millones de pesos y dicen, no, es que decidí que me voy a ir de vacaciones. Entonces, ahí se pierde absolutamente todo el trabajo que habíamos hablado para cumplir la meta o el sueño. Nos alejamos mucho de lo que realmente queríamos en su momento. Y eso es por lo que hablábamos ahorita, es desde la parte emocional, desde la parte emocional del querer. Si uno definitivamente planea su futuro y realmente es disciplinado en cumplir lo que está haciendo, seguramente lo va a lograr. Si yo ya me dejo llevar, ¿qué es que me voy a comprar el carro? ¿Qué es que me voy a comprar esto? ¿Qué es que mejor voy a hacer esto? Entonces termino, pues se termina diluyendo ese sueño grande que era comprar la vivienda. Julián, hasta ahí vamos bien. Julián. Lina, vamos bien. Bien, una de las preguntas que nos compartían respecto a las posibles compras en este momento, nos preguntaban especialmente por el tema de vehículos, de vehículos usados o no. Pero algo que está pasando en este momento es que hay muchas cosas que están teniendo como disminución de precios. Entonces, pues, como también la coyuntura de la situación actual. Entonces, quiero conectar esa pregunta con lo que en este momento puede parecer favorable, pero al tiempo puede ser una trampa. Y es, ¿qué tanto si he tenido reducción de ingresos? O en mi familia también hay personas que de pronto han quedado sin empleo. Pero al tiempo estoy siendo seducido por productos que están mucho más económicos y que me empiezo a interesar. Por ejemplo, el tema de etiquetes aéreos. Entonces, en este momento no hay viajes, pero ya hay etiquetes muy económicos. A otras partes, pues, ¿cuál deberían ser los aspectos a tener en cuenta para tomar algunas de estas decisiones? Sí o no. Sí, pero es lo que hablamos. O sea, yo realmente siempre tengo que partir de mi diagnóstico financiero. Si yo realmente tengo un excedente y yo quiero planear con mi familia irme de vacaciones cuando termine toda esta situación que estamos viviendo y los tiquetes están económicos, pues, digamos que yo puedo aprovechar y decir, de una vez que tengo este excedente, y yo siempre parto del excedente, Julián, porque yo no me puedo endeudar o caer en la trampa de porque está muy barato, entonces ingreso, sabiendo que no tengo con qué pagarlo, porque siempre va a estar más endeudado y cada vez va a ser más complicado el tema. Entonces, lo primero es que las personas que pueden tomar esa decisión son las que estén en excedente de liquidez. O sea, que hoy realmente, después de hacer su diagnóstico financiero, ellos dicen, estoy teniendo un ahorro. Segundo, definitivamente atarlo realmente a lo que yo quiero y necesito. Si yo no necesito algo, si esté barato, pues, ¿para qué lo voy a comprar? Si yo me quiero ir de viaje y realmente eso es algo que yo digo, no es que apenas termine esto, definitivamente yo me quiero ir de paseo y quiero aprovechar que hoy los tiquetes están más baratos porque me están diciendo que es que los compro y que no tiene límite para usarlos y me los están dando más económicos, pues, posiblemente, si yo tengo ese excedente, lo puedo utilizar porque seguramente yo me voy a dar esas vacaciones y me las quiero dar. ¿Listo? Muy bien. Bueno, entonces, continuamos con la presentación. Ya estamos terminando, pues, como la parte del excedente. Por acá también hay otros, digamos, que tipsitos es si yo hoy quiero ahorrar, ¿qué debería de incluir dentro de mi presupuesto familiar? Pues, ¿cómo lo debo incluir dentro de mi presupuesto familiar? Entonces, lo primero es, normalmente nosotros lo que yo les digo, o sea, nosotros como asesores, nosotros decimos por lo menos ahorro entre el 10 y el 20 por ciento. Sin embargo, pues, obviamente hay personas que no van a tener la capacidad de hacerlo. Lo que yo les sugiero es empezar a hacer el ahorro como, o sea, como de acuerdo a la capacidad. Que no sea muy bajo porque finalmente yo digo, ay, no es que yo voy a ahorrar, no sé, 30 mil pesos. Puede que eso me sirva de algo, pero voy a demorarme muchísimo más para llegar a mi objetivo que puede ser crear ese punto de emergencia que me cubra seis mesas por lo menos de mi salario en caso de que me pasara un retiro de la compañía. Y tampoco, pues, que yo diga, no, es que sí me voy a dedicar a ahorrar demasiado porque entonces termina siendo tan exigente que finalmente puedo decir, no, yo no soy capaz de ahorrar tanto y termino es ya disminuyendo mi calidad de vida. Entonces, tampoco se trata cuando uno ahorra, tiene que sentirse demasiado cómodo con ese ahorro, que ni le haga falta, pero tampoco que sea tan bajo que prácticamente no logres ningún objetivo para cumplir con ese ahorro que estás haciendo. Acá es importante respetar lo que yo les decía, como ese acuerdo, pues, como de gastos fijos, pero y como yo soy consciente y por eso les dije, hay un tema de impuestos que es súper importante. Yo lo manejo dentro de mi presupuesto y me sube, o sea, me surte muchísimo efecto porque uno por más que quiera que haga un presupuesto, uno siempre se sale el presupuesto, uno nunca está exactamente igual al presupuesto que tiene. Entonces, ese tema de imprevistos sí le da a uno como una, como un límite de lo que se puede gastar. Entonces, yo digo, voy a poner, no sé, el 10%, el 15% de mi salario en imprevistos y esos imprevistos es lo máximo que yo tengo para gastarme. Ahí en esos imprevistos, entonces, uno tiene que ya sí hacer la conciencia, lo que yo les decía, de anotar en qué son esos gastos de imprevistos, porque puede que ya no sea un imprevisto, sino que se me esté volviendo en fijo. Entonces, es algo que yo sí debería tener dentro de mi presupuesto y tenerlo muy bien. Acá, pues, el tema de emergencia, el fondo de emergencia importante es que ese fondo sí sea de emergencia, porque muchas veces tenemos ese fondo, pero como les digo yo, ante las ofertas que salen y el consumo que sale continuamente, ofreciéndonos un montón de promociones, terminamos siendo víctimas del consumo y diciendo, ay, yo tengo una plata ahorrada ya, no, me la voy a sacar y mejor me voy a comprar el televisor. Entonces, ahí es importante que el fondo de emergencia sea un fondo de emergencia y que yo lo utilice para eso, que esa sea como mi seguridad y mi liquidez para el futuro, que es tan importante. Acuérdense que cuando uno siente que tiene una estabilidad financiera, uno se siente supremamente tranquilo, pase lo que pase. Cuando uno está intranquilo, porque si uno se queda sin empleo, se le disminuyen los ingresos y pasan miles de cosas. Y yo no tengo de dónde, digamos que un fondo que me surta algo de ingresos para yo poder vivir y mi familia, yo me estreso demasiado y me confundo mucho. Entonces, lo que me va a dar la tranquilidad es el ahorro, realmente. El ahorro y los fondos de emergencia te dan es una tranquilidad en tu estabilidad futura y en tu vida. Y acá lo que habíamos hablado ya, no me voy a detener ahí mucho, que hay que definir muy bien, pues, como el objetivo para el cual yo quiero invertir, pues, y ahorrar en el tiempo que necesite. Acá un tip súper importante para los que puedan empezar a hacer ahorro. O sea, ojalá todos los que estén con excedente pudieran comenzar a hacer su ahorro desde ya. ¿Por qué? Porque es lo que yo les digo, o sea, aprovechar el momento que hay una disminución de gastos de muchas personas, que si yo tengo ese excedente y si me llega a la cuenta de ahorro, me lo termino gastando en cualquier cosa que me llegue de consumo. Realmente, lo que me ha mostrado a mí y las personas realmente, cuando somos asesores, decimos, vea, todo lo que se le haga a usted por débito automático, ahorro por nómina, llámese como se llame, que usted no le llegue a la cuenta de ahorros, usted lo termina ahorrando y aprende a vivir así. Cuando uno le llega el dinero a la cuenta de ahorros, uno termina gastándoselo, no sé cómo, pero se lo termina gastando. Porque uno termina diciendo, ay, es que tengo plata, entonces pide al restaurante, entonces ya al domicilio, entonces ya me quiero comprar estos tenis que me parecieron súper lindos. Y te terminas gastando como tal el dinero que te llega, entonces cuando tú empiezas a hacer un ahorro, haces como si ese ahorro o esa plata no te llega a tu cuenta y tú te enseñas a vivir sin ese dinero. Y van a ver que esa es la fórmula mágica para mí del ahorro, que uno sepa que con ese dinero no cuenta para nada. Y cuando menos piensa, uno tiene un capital súper importante y súper interesante que va a poder lograr y darles estabilidad que les está dolando. En este momento, pues realmente vuelvo y los invito, es para reorganizar y pensar en el futuro. Pues porque realmente lo que nos queda por vivir en la parte económica puede ser difícil. Entonces, es un momento como para que todas las personas pensemos en nuestros hábitos que estamos llevando, nos reorganicemos, pensemos en nuestras finanzas personales y definitivamente nos ajustemos a la nueva realidad que estamos teniendo. Y bueno, esto pues igual, aunque desconocemos cuál va a ser el panorama futuro, porque realmente en este momento hay muchísima incertidumbre en el mercado. No sabemos realmente cuándo vamos a volver a tener la economía como era. Hay personas que inclusive hablan que para volver a la normalidad en la parte económica y desatrasarnos a cómo estamos en crecimientos en febrero de este año, nos demoraremos hasta cinco años. Entonces, realmente lo que nos hemos atrasado y lo que se ha atrasado la economía es bastante. Obviamente no quiero sonar pues como pesimista, pero hay que, digamos que proveerse de ahorro, mirar muchísimas cosas en este momento con más detenimiento, ser más detenidos en el tema de compras y consumo, porque pues la situación que se viene de igual y que estamos viviendo actualmente no es fácil. Entonces, para que nos quedemos ahí como con ese tip que realmente en este momento sí es un momento que nos está dando la oportunidad en la vida para reorganizarnos financieramente. Julián, yo creo que ahí podemos terminar. No sé si hay, porque nosotros tenemos aquí pues adicionalmente unos tips para escoger pues información de forma correcta, una inversión, como unos tips adicionales, pero no sé si ya hayan preguntas como referentes a todo lo que hemos hablado y ya quieran profundizar algo más en esto o ya abrimos como el tema de preguntas. De hecho, hay varias preguntas que tienen que ver con el tema de inversión. Entonces, propongo que puedas avanzar con este slide e identificamos si alcanzamos porque estamos, vamos hasta las 4 y nos quedan 10 minutos. Es que eso te iba a decir yo. Sí, te quiero hacer una, quiero hacer dos propuestas. Y es una, avancemos con este slide para dar respuesta a las preguntas de inversión y otras preguntas que tienen que ver con endeudamiento, con gastos hormiga, con temas de seguros y demás. Te quiero proponer que si no alcanzamos, seguro no vamos a alcanzar a responderlas todas, podamos hacer más contigo como un video aparte donde respondamos esas preguntas y lo complementemos o lo llevemos. Ya nosotros nos encargamos de difundirlo aquí con nuestros equipos. Les voy a compartir aquí en la parte de anuncios donde ustedes ven, pues, el chat. Este es el link del portal de Bienestar. Este link lo pueden compartir, todos pueden ingresar. Estaríamos ahí subiendo la grabación de este espacio, la plantilla o la herramienta que nos compartió Lina. Y ahí estaríamos también complementando la próxima semana la mejor estrategia que encontremos con Lina para responder las preguntas que no hayamos alcanzado a responder. ¿Qué parece, Lina? Listo, perfecto. Hagámoslo así. Para yo, entonces, continuar aquí con el tema de inversiones y ya, pues, las preguntas de pronto, entonces, las respondemos posteriormente. Perfecto. Listo. Entonces, estos son como unos tips como que, digamos que en mi experiencia, en lo que llevo, en estos 15 años de experiencia en la parte de asesoría financiera, normalmente les digo a mis clientes. Entonces, ¿cuál de ellas? Entonces, primero, es súper importante definir el plazo de inversión que yo tengo. O sea, esto es supremamente importante. El tema ya del perfil de riesgo. ¿Por qué? Porque es que en el mercado vamos a encontrar muchísimas alternativas de inversión. Entonces, lo ideal es uno siempre definir, bueno, yo qué quiero con esa inversión lograr. Esas preguntas que siempre nos vamos a tener que hacer. ¿Cuál es mi perfil de riesgo? Esto es súper importante porque a ti te van a ofrecer en el mercado muchísimas alternativas en las que te pueden decir, mira, es que la rentabilidad es súper buena. Te voy a dar una rentabilidad del 14 efectivo anual, no sé qué, pero resulta que todo depende también del tipo de perfil que tú tengas. Eso no es para todas las personas porque cuando a ti te hablan de unas rentabilidades altas implica también muchísimos riesgos. Normalmente, las rentabilidades más bajitas son para perfiles conservadores. Entonces, ahí vamos a hablar y más adelante pues si alcanzo del tema de CDTs o el tema de FiduCuentas que son perfiles conservadores. Yo sí quiero rentabilidades más altas, pues obviamente voy a tener que asumir mayores riesgos y también voy a poder llegar a tener mayores pérdidas en algún momento. Entonces, aquí es súper importante que en cualquier momento, si yo tengo algún recurso para invertir, yo pueda definir cuál es mi perfil de riesgo que yo tengo y qué inversiones hay más adecuadas de acuerdo a ese perfil de riesgo que yo tengo. Evaluar y la seguridad y el respaldo que me ofrece la entidad donde quiero invertir. En este momento sí que es importante el tema de la calidad crediticia. Cuando yo les hablo de calidad crediticia, ¿a qué me refiero? Es cuando yo voy a un CDT, a abrir un CDT, yo encuentro en el mercado muchísimas alternativas de CDTs de diferentes tasas. Cuando ustedes ven tasas más altas, quiere decir, de CDTs al mismo plazo, quiere decir que esas entidades son de mayor riesgo y están menor calificación, por decirlo así, ante la superintendencia financiera. Esa calificación que se les da de la entidad financiera es el riesgo que tiene ante una eventual situación que pasa en el mercado de desaparecer esa entidad y que desaparezcan con uno los recursos. Eso se llama riesgo crediticio. Entonces, ahí lo importante es uno evaluar muy bien qué entidad es la que me está dando ese respaldo. Es importante en estos momentos de crisis, la verdad, invertir en entidades que estén completamente respaldadas, calificadas, triple A, o sea, que son la calificación más alta del mercado, porque en esta situación que estamos viviendo, digamos que las entidades que son más pequeñas son las más propensas a desaparecer. Entonces, son las que uno tiene un mayor riesgo y por eso ofrecen unas mayores tasas para invertir. Entonces, mucho cuidado con las tasas y la entidad donde estamos invirtiendo. Eso es lo primero. Segundo, que hay muchas alternativas de inversión en el mercado. Lo que yo les dije, o sea, tienen siempre cuando vayan a invertir que preguntar qué calificación tiene la empresa donde están invirtiendo, qué calificación tienen esos títulos donde van a invertir también. Muy importante, si son vigilados por la entidad superintendencia financiera, pues son vigilados por la superfinanciera. El conocimiento y seguridad que les esté dando realmente el asesor, porque es súper importante. Encontramos muchísimas personas que venden muchos productos y realmente no están preparadas para vender esos productos. Y el tema del vehículo que me ofrezcan de acuerdo a las necesidades y perfil de riesgo. Todo eso es súper importante. Lo que yo les decía, sí, a mí me pueden decir que renta el 14% y hoy ustedes pueden decir, sí, qué renta en este momento, el 14% efectivo anual, que sea conservador, nada. Cuando a mí me estén ofreciendo ese tipo de tasas, yo tengo que abrir mis ojos y decir, esto puede ser algo ilegal. Puede ser algo que posiblemente están haciendo como captación, pero que posiblemente están engañando a las personas, ofreciéndoles altas rentabilidades en el mercado, ¿cierto? Que al final realmente no van a poder cumplir. Entonces, eso es importante. Y tercero, pues acá también es importante evaluar la rentabilidad esperada en el corte y el largo plazo, aprendiendo de mi objetivo y el plazo. Yo no puedo, por decir algo, esperar. Si soy de perfil conservador, rentabilidades muy altas, porque realmente no estoy asumiendo ningún riesgo. Entonces, esto es más o menos como unos tips de cualquier tipo de inversión que yo vaya a hacer y les estoy ofreciendo en el mercado, que es muy importante tener en cuenta al momento de invertir esos ahorros que queremos. Y esta parte también es importante que se le pregunten al asesor el plazo mínimo de las inversiones, el monto mínimo que tienen que invertir, si tienen algún tipo de penalidad en caso de retiro, si tienen cobro de comisiones por retiro, porque muchas veces el asesor o no las dice o nosotros no las preguntamos, él las omite y terminamos, digamos, que teniendo movimientos en los portafolios que nos perjudican posiblemente. ¿Qué oportunidades, pues, hay, digamos, que de ahorro para en general? O sea, se los voy a hablar en general. No creo que alcancemos, tenemos seis minutos, pero así como en resumen y súper rápido, encontramos muchas alternativas de inversión, como les digo yo, en los mercados, en el mercado pues financiero. Hay muchas que son conservadoras, otras que tienen beneficios tributarios y otras que finalmente nos van a dar unas alternativas de inversión mucho más sofisticadas que otras. Entonces, hoy, por ejemplo, tenemos el fondo de empleados, ustedes pueden hacer ahorros perfectamente en su fondo de empleados, les manejan muy buenas tasas, digamos que pueden ayudarles a construir ese fondo de ahorro para el futuro y, digamos, que pueden tener algunos otros beneficios a través del fondo. ¿Qué es importante? Que si están en el fondo de empleados no empiecen a endeudarse tampoco tanto, porque caemos en el tema en que es que yo ahorro, pero me prestan el consumo, entonces termina que mi ahorro está comprometido con el tema del crédito de consumo que estoy teniendo. Entonces, digamos que ahí lo importante es que el ahorro que yo tenga realmente sea un ahorro. Las FIDU cuentas son, digamos, que unas cuentas que se pueden abrir fácilmente en los bancos, que son una forma de que uno no tenga ese dinero en la cuenta de ahorros y uno no lo vea, no lo vea tan fácil, aunque puede tener movimientos también muy fáciles entre las dos cuentas y hacer el retiro, pero por lo menos me saca el valor que yo quiero ahorrar y ir pasándolo hacia la FIDU cuenta. Es un fondo que es, digamos, que conservador, que se ha invertido más o menos en CDT, cientes de corto plazo, ha tenido algunos movimientos en este momento por el tema de mercados, pero normalmente son tasas, digamos, que conservadoras y bajitas, pero que el dinero pues renta. Los fondos de pensiones voluntarias son un buen vehículo también de ahorro porque ese me va a permitir pues tener unos beneficios tributarios, me va a tener la oportunidad de tener diversificación en diferentes activos, voy a poder invertir en dólares, voy a poder invertir en diferentes alternativas a nivel mundial, en acciones de Estados Unidos, o sea, me permite tener, digamos que inversiones muchísimo más especializadas que las que puedo llegar a tener a través de una FIDU cuenta o un fondo de empleados. Los CDTs, lo que yo les dije, normalmente, ¿qué pasa? Esto es para conservar el valor del dinero en el tiempo, los CDTs, no son tasas muy altas, son tasas garantizadas, pero cada vez van a ir estando menor porque pues el Banco de la República hoy está haciendo, está bajando tasas de interés, entonces lo normal es que nos vayamos acercando más hacia la línea del 3%, 2% de rentabilidad, o sea, realmente van a ser rentabilidades bajas de los CDTs, pero por la inflación también va a ser y la inflación esperada en los próximos, en este año, está cercana al 2%. Cuentas AFC, que son, digamos que fondos para el fomento de la construcción, esta solo se recomienda, o sea, la recomiendo no como ahorro ni inversión, simplemente es para ser como un vehículo de pago del crédito hipotecario que tenga con beneficio tributario. Y el tema de carteras colectivas y fondos de inversión funciona muy similar a los fondos de pensiones voluntarias, también tienen muchas alternativas de inversión muy sofisticadas, que ahí, digamos que, tanto en los fondos de pensiones voluntarias como en las carteras colectivas, es súper importante que estén muy bien asesorados por la persona que maneja ese tipo de portafolios para poder definir eso que les decía yo, muy importante, el perfil de riesgo de la persona, si es conservador, qué tipo de portafolios están para esa línea y que hagan todas las preguntas que yo les estaba informando en la diapositiva anterior. Y por último, y pues para terminar, ese fondo de emergencia que tanto hemos hablado en esta charla, es súper importante que lo tengamos en algo que sea a la vista, que no esté, pues digamos que atado ni a plazos ni a tiempos, porque en el caso de que yo lo retire, pues lo necesito retirar es inmediato. Entonces es para estar disponible y adicionalmente en algo que no sea riesgoso, pues porque no puedo estar sujeto a lo que esté pasando en el mercado, porque en caso de retiro tampoco voy a tener que salir liquidando pérdida. Entonces estos son como los conceptos pues básicos, Julián, de que se mueve como en el tema de inversiones. Hay muchísimas más alternativas, obviamente. Yo les traje pues como las principales, las que normalmente en el día a día los empleados y las personas naturales tenemos, pero entonces era como para darles como esos tipsitos pues como generales de inversión. Lina, muchísimas gracias. Y yo creo que pues nos trae distintas alternativas y como una información con una ruta clara que nos ayuda a orientar nuestras finanzas. Por supuesto, este es un tema que genera muchas inquietudes ya desde las finanzas individuales y las finanzas familiares. Entonces agradecemos muchísimo la participación de todos. Todas las preguntas que aquí se hicieron están recogidas dentro de la plataforma y vamos a buscar con Lina pues la manera aquí a la próxima semana a poder como desarrolla la manera de brindarles respuesta en el espacio que les compartí ahorita y nuevamente se los publico por aquí. Este espacio con Corona me cuido y cuido a mi gente. El día de mañana estaremos subiendo esta grabación del webinar del día de hoy y estaremos subiendo también el archivo de Excel que varios nos han estado escribiendo, preguntándonos por la herramienta que nos compartiste Lina. Y no sé si quieras compartirnos tus redes sociales para quienes quieran seguirte o en el video que desarrollemos complementario a las preguntas que quedaron sin responder. Ah, bueno, no, perfecto, Julián. Pues nosotros, yo, como les comenté, yo soy aliada pues de Sudamericana y Protección. Visión financiera como tal está en redes sociales, está en Instagram como visión financiera. También por LinkedIn me pueden seguir y pues ahí digamos que se está haciendo contenido principalmente de tips muy financieros, de cierta información de artículos muy interesantes que se van viendo en el mercado en la parte de economía y cómo se va viendo el futuro en el tema económico de inversiones acá en Colombia. Muy bien, muchas gracias Lina y quisiera que podamos cerrar nuevamente con la frase que nos compartiste al inicio que nos volvieron a preguntar de la frase de la de Warren Buffett. Espérame, yo me devuelvo. ¿Qué pasa? Es que, espérame un minutico, yo me... Y mientras la vas buscando, recuerden todos que cada uno de estos conversatorios tiene como una pieza, un PDF que es la invitación, la cual pueden replicar a sus compañeros, a sus familiares y demás personas que puedan, que consideren que puede ser de valor estos espacios en el PDF donde dice ingrese aquí. Muchos me han preguntado, pero no aparece el link para poder ingresar. Realmente es porque el link está configurado a esa parte que dice ingrese aquí. Si no recibieron el PDF de alguna manera, siempre con gestión humana. Cualquier persona de gestión humana se las puede compartir por WhatsApp o se las puede enviar al correo para que puedan difundir esa pieza y a través de esa pieza pues puedan compartir con las personas que quieran invitar a este espacio. Juliana, ¿y estás viendo la diapositiva? Sí. Ah, listo, perfecto. Muy bien, esta es la frase por la que varios nos volvieron a preguntar. Muy buena la charla, nos escriben. Muchísimas gracias a todos por su participación como siempre. No dejen entonces de consultar el espacio para que estén conociendo. También allí tenemos videos de otros aliados y distintas personas que se han sumado a compartirnos contenido e información que creemos que puede ser muy útil para nuestro bienestar mental, nuestro bienestar físico y nuestra salud integral. Lina, muchísimas gracias de nuevo por tu compañía el día de hoy. Muy feliz cierre de semana y fin de semana que ya se aproxima y bueno, esperamos poder contar en una próxima oportunidad con tu asesoría. No, claro que sí, Juliana. Ustedes muchas gracias por la invitación y esperamos pues que nos volvamos a ver en una próxima reunión o algo que podamos hacer. Muy bien, muchas gracias a todos. Feliz tarde. Hasta luego. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.